Vecinos de las colonias Australia y Nueva Jerusalén pidieron la reparación del puente que conecta ambos sectores y que se inunda cada vez que llueve y además se encuentra muy dañado. Por aquí incluso baja mucha agua, casi cuando llueve baja mucha agua, se tapa el puente y pues ir el desastre que hizo ahora últimamente. Siempre que llueve hace un desorden aquí, no más vienen y recarpetean y otra vez lo mismo. Yo diría que estaría bien que arreglaran, que levantaran un poquito el puente, que dejaran ahí la pasada libre del agua, un poquito más alto el puente porque sí han ocurrido varios accidentes. De hecho la otra vez se quedó un vagón, quiso pasar y se quedó atorado y ya se lo andaba llevando. Entonces la señora de desesperación se salió y ya se andaba ahogando. Incluso también hace como cuatro años se llevó una niña. No, por aquí se batalla mucho porque la corriente sube hasta arriba, rebasa todo y pues ya la gente ya no puede pasar y los carros a veces los arrastra la corriente desde allá arriba hasta acá abajo. Hagan otro, que busquen otra opción, ya sea que hagan el puente así para arriba y ya que el agua pase por abajo. Muchos estudiantes pasan por ese puente y cuando llueve tienen que rodear hasta el mimbre y bajar por Francisco y Madero para llegar enfrente de donde viven. No, pues está muy mal oiga porque cuando llueve se sube hasta arriba el agua, se viene de hecho, se va hasta allá por donde está la telita aquella y hasta allá traspasa la orilla esa. Además de la elevación del puente vehicular que queda bajo el agua cada vez que llueve, la señora Francisca pide unos topes porque los vehículos bajan a toda velocidad y se han registrado muchos accidentes en ese lugar. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.